Hola Brisa, espero que este día sea inolvidable para ti, no siempre se cumple en 15 años y hoy es tu gran día. Síguela disfrutando y que este video que hoy se graba para ti quede en tu memoria y en tus recuerdos. Felicidades. El lugar Salón Imperial es un excelente salón de fiestas, recomendable para toda la familia. El lugar es muy amplio, muy bonito, el servicio que ofrecen las personas que están a cargo de él es muy bueno y totalmente recomendado para hacer sus fiestas.